De una mente grande, saluda de mano sencillo al tratarte De mi mirada seria, mas una sonrisa se ve de repente Pero eso es cuando el hombre se encuentra alegre De sangre avendaño, mi nombre es Manuel por si lo están pensando Nunca prepotente, le doy mi respeto a la gente que es gente Tampoco me dejo de ningún corriente Voy rumbo al salado, donde esta mi rancho Me miran llegando, en carro del año Como un avendaño, me gusta estrenarlos Yo soy de palabra, de esos amigos que ahorita hay muy poquitos Les doy mi amistad, de esas verdaderas no convencieras Ayudo a la gente que ocupa de veras A mi santa muerte, también me encomiendo mucho Me ha ayudado, también me ha quitado A los que de pronto quieren hacer daño Tatuado me miran, mas muy reservado Mi madre te extraño Te has adelantado Que no estas conmigo Más no aquí olvidado Hasta el cielo yo te mando un fuerte abrazo